Joder, hostia, este es un puto árabe, esto lo tiene todo, o sea, los tiene a todos, o sea, a todos Subarsa, Natureza, Cenzo, Alfasaki, Cristiansen, todos, o sea, a todos Pues no es tanto, como me esperaba, pero está Cenzo detrás, sabía yo, digo, Cenzo tiene que estar por ahí Bueno, este, pues intentemos que no nos humille demasiado Porque este nos va a ganar O sea, este, dadlo por hecho Tiene el pase elegante, imagino, ahí está, que lo gaste, o sea, por mí A ver, mis defensas, bien, bien, gente inteligente, así me gusta El pase va a llegar seguro, se me va a pasar Fantana y Fantana en hall Bueno, pues ya está, GG Bueno, este, antes de todo, es intentar minimizar la... el... que sea menos de 3-0 Vale El pase está claro Y aún así lo hace Le hago la inter rápida, pero bueno No me podía bloquear la técnica, es verdad, claro Tiene escudo Se siente grandioso, se siente Lo que pasa es que el bufo de Cristiansen es solo contra defensas Pero bueno, ya está Vale, qué cabrón Ya va, va, va con la tontería del... Ya tengo puesto doble entrada porque no tengo otra cosa que ponerle a Furukawa Si tuviera el otro Furukawa, pues le pondría otras técnicas De hecho tengo la pareja del futsal sin subir ¿Para qué? Si no tengo a... bueno, tengo un Shinosuke, en verdad Pero... Se está subiendo el fútbol extremo para marcar con la primera Contaba... tenía esperanzas, eh Vale Lo bueno Lo malo de este es que ese archienemigo de energía gasta un huevo Giro, tiro, tiro, pelota Bueno, probar de suerte Vale, se la corto Bien Bien, 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 bien Te jodes No me subestimes ¡Pum! Que gaste Tiene que gastar Sí, sé que se la lleva Pero quiero que gaste Otra vez Ya tiene el fútbol extremo Porque si yo lo tengo así Él lo tiene ya activo Él ya está con el fútbol extremo activo O sea, ya va a hacer lo que tiene que hacer No llega Es que no llega, grandios macho Con la Inter automática Y este también lo había saltado ¡Lol! ¡Joder! Doble Interauto Y encima ahí está con Bufo y demás Y no ha llegado Ese gaba verde Da la hora tranquilamente Podría haber sido de banner Y bares incluyéndome Y hubieran tirado Sí, sí, sí Sin duda Lo bueno es que estoy con el fútbol extremo O sea Él quiere Quemarme al O sea, este tiro Es porque es archienemigo de energía O sea, lo que quiere es quemarme ¿Veis? Pero Si hago esto ¡No! ¡No! Se me ha cerrado la aplicación Me cago en la leche El emulador Me ha liado ¡Puta! Se jodió, chicos Lo siento A veces lo hace El emulador A veces Pero nunca me la había hecho en PvP Nunca me la había hecho en PvP Bueno, miento Si me la había hecho en PvP Pero jugado con vosotros ¡Ah! Lo siento No he sido yo, eh O sea, no me he retirado O sea, íbamos bien Pero ¡Ah! ¡Qué mal! 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 Lo siento, chicos Lo siento Lo siento Lo siento Bueno, lo siento más por mí Que he perdido muchos puntos Pero bueno ¡Ay! ¡Qué mal! Él pensará Se ha retirado Pero no No me he retirado Se me ha cerrado la aplicación Aunque también os digo Que aunque jugase con el móvil No pensé que cambiaría Que alguna vez me ha pasado Te ha salvado No, hombre Yubi se pelea hasta el final Igual a lo mejor empatábamos, eh Oye ¿Quién? 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 Venga, subiendo, chicos Subiendo Por cierto, gente Aquellos que estéis entrando en directo Darle like Pero no es por Que yo no lo ganara por los likes Pero Con los likes Aumenta la visibilidad Estamos a nada En los 2000 suscriptores El momento que llaman los 2000 suscriptores Tengo pensado hacer Un 8 horas En mi primera 8 horas O 12 O 6 No sé cómo lo voy a hacer Pero jugando a todos los juegos Que uso de móvil Incluido Captain Subasa Quiero jugar con vosotros Y si hacemos ese directo Jugaréis Jugaré Sin poner restricciones Para que me humilléis Con vuestros equipazos Porque quiero que sea especial Así que Darle like Darle amor Darle amor Entre marcharte y quedarte Siempre es menos 90 puntos Da igual quedarte O no Bueno Pero este partido No estaba mal O sea, lo estaba peleando Y como él no tenía Ascenso en la portería Yo tenía la esperanza De De pillarle Por banda en algún momento Engañar a ese Gentile Y colarle Ahí Una bonica Vale Este es Teoría turco Tiene a Mikael Tiene a Tiene a Tiene a Tiene a Tiene a Tiene a Espadas Tal, 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 tal ¿Qué hace con Natu ahí? ¿Por qué tiene esa Natu ahí, tío? Buenas, Johnny Buenas, Algazo Deja de sufrir el PvP Nunca, nunca Nunca Yo siempre Yo siempre peleando Y llorando Ante todo llorar Da ahí Cuidado contra ese Hyuga No, no Si ese Hyuga tira Es gol Vale Tiene la Inter de juego Pero vamos Estas que me pillas Así te lo digo, Champion Estas que me pillas Ese Urabe me parece buenísimo Ese Urabe es buenísimo No es que te lo parezca Es que es buenísimo ¿Sí o qué? Que lo que Buenas Buen 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 Vaya pedazo Me lo pones difícil Decirlo, eh Vale Zoran Tiene su Inter A Y este tiene su Inter A Que va a cortar Alguna de las dos Pues casi seguro Pero bueno Me tocó Natu En la primera rotación Y en gratis Buena Buen Buen Gundi Mucha suerte Si aquí Aquí vais a ver al youtuber Más desgraciado Como hoy No, en verdad este Este Urabe es buenísimo No me puede No me corta la técnica Como no la corte Es gol Como no la pare con el bloqueo Es gol Pero la puede parar Perfectamente Cuando llegue ese día Johnny Te traes unos bocadillos Y bebidas Sí, claro Como dice Encima Bueno, bueno, bueno No hace falta que te des Tantos aires Madre mía Que fantasmote Se va a ir de todas maneras Es verdad Pero yo que sé Como que No sé Pues No sabe lo bien Que le ha salido Hacer regate Vamos Yo no habría hecho regate Si hubiese sido él ¿Qué pasa? Bueno, en verdad Sí que le eches ¿Qué pasa Johnny? ¿Cómo va eso? Pues nada Aquí estamos Llorando Llorando sin parar Mierda ¡Oh! Por favor Cain ¡Toma! ¡Ale! ¡Joder! ¡Qué pesado macho En mi KL Colega Eres muy pesado Muy pesado Me voy Tengo 50% De maestro de duelo Así que A llorar ¡No! ¡No! ¡Mierda! Se ha cruzado este Gilipuertas Cagada Nah Vuelvo a hacer el pase Pero Nah No va a colar No va a colar No va a colar No, no va a colar Bueno, de este es ¡Oh! Subasa Es que no va a colar Porque va a hacerla esta Y si no No va a colar O sea No va a colar Porque tiene la inter Y se va Y me va a parar De todas maneras Pero bueno Yo lo intento Estoy en fútbol extremo Me bufo en fútbol extremo Este Subasa Es que Ha sido muy Muy mierda El crítico Se va a cortar El otro Y encima Que es Rainbow Por si acaso Pero que cerdo Con suerte Lole Es que O sea Chicos O sea Fuera bromas Es si Gabo Está rotísimo Autointer ¡Ah! Fuera poco Vale No Matsu El crítico El crítico Arcoiris Es fenomeno Efectivamente Solo lloren Joder Eres muy tonto Pero muy tonto A ver A ver si cuela A ver si cuela Es que yo no sé También puede pasar por el canal de Twitch Efectivamente chicos Los que estéis en Youtube Estamos en Twitch también Subiendo poco a poco Creciendo Partido a partido No Pero coge El aso Subnormal Este tío es tonto Y no la coge Misaki Tú eres tonto Chicos Tú eres tonto Y en tu casa Lo saben Lo mismo Entrada Y si se le ocurre hacer pare Se me ha encontrado Con la intersección forzada Lo malo es que está en extremo Y en extremo se bufa más en natureza Pero bueno Mi jugada es esa Vale Controlado Creo Si Está controlado Nada Va a pitar Va a pitar Me dará tiempo a jugada Me dará tiempo Uf Igual sí No Joder Desde fuera Me voy a tomar vientos La agarran fuera del área Sí, sí Efectivamente Ahí Ahí ha sido fumadita No tiene porteros No tiene porteros suplentes Pero claro No le he tirado ni una puta vez O sea Es que Chaval Este Urabe Es muy bueno Es que es muy bueno Es Urabe Muy bueno Es Urabe Estoy pensando Chicos Estoy pensando Nah Lo voy a dejar así Hola Dark Spectrum Aquí estamos Dale cañita Dale cañita Creciendo poco a poco Tanto en Twitch Como en Youtube En Youtube Estamos a nada De los 2000 suscriptores Yo lo repito Cuando lleguemos a 2000 suscriptores Tengo pensado hacer un mega directo Jugando a todos los juegos Que traemos al canal Y en su base Jugaremos partidos con subs Y podréis humillarme Con vuestras mejores estrategias No pienso poneros restricciones ese día Y puede ser dentro de muy poquito Y puede ser dentro de muy poquito Porque estamos a nada O sea Nos quedan muy poquitos suscriptores Muy muy poquitos Incluso si hoy nos ponemos Podríamos hasta llegar Todo dependerá De la gente que vaya entrando Así que Lo que hace falta es Que suban esos leaks Si suben los leaks Sube la visualización Y ayuda a que Gente nueva Conozca el canal Muy poquito nos queda Muy poquito Yo los recalco Porque queda muy poquito Vale La coge su puñetero Grandios Se la pasa a Mika A Mika de la Rafael Perdón Pues tira Sus delanteros ya están Fuera de juego Bien Buena señal O sea No sabéis lo contento Que me pone Que un jugador Free to play Como si Gawa Lo use mi equipo Y encaje también Y de tanto por culo A un jugador en meta O sea Me encanta Tengo 25% autointer De todo el equipo Vale Él también tiene a Furukawa Eso no mola Solo mola si lo hago yo Si lo hacen otros No me mola nada Ya está Lo siento chicos A mí solo me mola Que lo haga yo O sea Aquí solo puedo ser yo original Si no Natshti Y aún así Se va Claro que tiene 20% De buffo Contra delanteros Contra defensas El delantero Bueno No Es MCA Calla Lo tiene de MCA Claro Vale Vale Ahora Está el de las mismas circunstancias O sea Si pasa Pues que pase Y si no pasa Pues se va a enfrentar A mi queridísimo Matsuyama Y de este No creo que te vayas ¿Qué está Está rindiendo el Margus Fes bro? Dicen que se ha vuelto De los mejores delanteros Se ha vuelto De los mejores delanteros Doy fe Doy fe de ello No No Perro Estaba en zona 14 Estaba en la puta zona 14 Joder Tirola Yo si fuera Él tiraba Pero No va a tirar Joder Matsuyama Tío Me la has liado Me la has liado Pero vamos Yo creo que en zona 14 No debería haber cortado el pase El puto Mikael Pero bueno Contra Contra Ataca Que natureza Ese tiro lo para cualquiera Con el pecho No 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 me jodas Otra vez No ¿Qué haces? Que está activo No me he dado cuenta Joder Que cagada aquí Chicos Mierda 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 No puedo ser tan desgraciado No puedo ser tan desgraciado Y encima le sale No puedo ser tan desgraciado He perdido chicos He perdido de la manera más tonta posible Me cago en todo Joder Nada Esto si que entra Joder Que rabia ¿Cómo? No me creo que no Esto si que no me creo En lo parado Ostras No Ostras Pues ya Yo esto lo daba ya por perdido Madre mía Pues el puto natureza Que tiene un torre Claro Tiene la recuperación Súper rápida Se me había olvidado Tira desde ahí El muy perro Para quemarme Para quemarme Que cerdo Espada Es el porte más imprevisible del juego Matsu Matsu Nuevo capitán Espadas Ya ves Venga por favor Si me sale bien Puedo ganar Por favor Vamos Esto tiene que entrar Vamos Derecho a la meta Vamos 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 Por favor Por favor Por favor Vamos 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 Ostras, de la pena a la gloria En un suspiro, chicos De la pena a la gloria Qué yugadita, por favor Madre mía, qué yugadita Increíble, chicos, increíble Increíble yugadita, señores y señores Increíble yugadita Épica, épica Ha sido épiquísima esta jugada Qué pasado de que me estaban ahí acribillando A pases, a pases, a tiros, a tiros Hacer yo dos pasecitos, tiro y gol Precioso Ha saltado un tointer Pero no son suficientes Es que ya me dirás tú qué coño hace con eso puesto No hay ningún coño bloqueo, seré tonto Bueno, da igual No No, no le destino ¡No! ¡Higawa! ¡Higawa, dónde te sentaste! ¿Dónde coño te has sentado? ¡La madre que te parió! ¡Dios! Y otra vez el fútbol extremo Por si acaso ¡Chavales! Eso me ha dado miedo, eh O sea, os lo juro ¡Dios! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! ¡Qué tensión! O sea, qué tensión Chaval, ha sido eso, eh ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡Qué buenísima! Eso pasa por gracia Tirando de cualquier lado Así no se te mete gol Ganó el buen fútbol, bro Ganó el buen fútbol Y eso para que lo digáis de mí Que yo menos voy en fútbol Solo hacer cualquier cosa ¡Eh! Un tiro Un tiro Un gol Una bala Una baja